¿Cómo están amigos de Fútbol Connect? Nos encontramos en la cancha de Bolivia 2022 en el torneo de arqueros organizado por Bolivia 2022 y Fútbol Connect. A mi lado está Bernardo Sainz, arquero de Bolivia 2022. Bernardo, ¿cómo está? Buenos días. Todo bien. ¿Y cómo está usted? Bien, bien, gracias Bernardo. Un gusto entrevistarte nuevamente después de mucho tiempo. También te hemos visto jugar en el futsal. Sí, fue mi sueño desde chiquito, entrar a un equipo de fútbol. Bernardo, ¿te caracterizas mucho siempre por salir jugando, tenés un buen chute también desde el arco? Bueno, también convertís muchos goles también siendo arquero. Sí, eso es aprendiendo. Normalmente yo en mi condominio no solo soy arquero, a veces voy, juego normal, practico y cualquier cosa que me piden mis amigos o familiares lo hago. Bernardo, ¿has pasado la siguiente etapa en estos momentos? Sí, he pasado esta etapa con el carcaro que me tocó fue muy bueno. Fue un partido muy intenso y costó mucho porque las piernas duelen harto cuando son dos minutos y tienes que tener ese chute fuerte y tienes que tener mucha reacción. Claro que sí, Bernardo. Bueno, te deseamos suerte y éxitos y aprovechando las cámaras de Fútbol Connect, mandarle saludos a todas las personas que ven, obviamente, Fútbol Connect y a tus familiares también. Sí, le mando un saludo a mi abuelita que siempre confió en mí, a mi mamá que siempre estaba a mi lado y a mis amigos que siempre me han apoyado en cualquier cosa y que aunque yo me haya ido a otro país, a otra ciudad, a un campeonato, ella siempre está dando cuidado de mí.